Digo, como por castigo, por el mal arbitraje, le va a tocar irse toda la noche a viajar. Se ríe. Y acá está listo entonces, va a arrancar el último partido. Va a arrancar el último partido de este campeonato nacional de futsal ascenso. Y es el último de todos. Ya los grupos se cerraron en Badaoyo, clasificó Fluminense. Y me parece que el Divino Niño, allí están con algún tema de alguna impugnación que van a hacer el día martes. En Quito, clasificaron los dos, ya les vamos a dar a conocer. Y en Cuenca también, Avicet y Lagartos, que ya clasificaron hace rato. Y acá puede estar el mejor de todos, por el gol de diferencia. Avicet, hasta el momento, el equipo de Cuenca es el mejor de todos con 9 más 7. La academia tiene 9 más 2, es decir, ganando con unos 6 y 7 goles. Aseguraría entonces definitivamente, aseguraría definitivamente lo que corresponde a ser el mejor de esta fase. El mejor de esta fase. Acá está, acá está entonces la gente de Yogo Benito. Porque el juez central hizo sonar y hace algún rato el silbato. Y el show del fútbol está en juego. Está disputado el show del fútbol aquí en el Madenamen del Coliseo. Esteban Lucero Álvarez la tiene por allá Castro. Jefferson Andrés Castro. Con Alvarado desde el fondo. Se agarra el número 15. Ahora la tiene la academia. Viene Leal, viene Leal, viene la primera. Sí, 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 adentro. Gol de Javier Quesada. Marcando su primer gol en este partido. Javier Quesada, gran pase profundo. De hecho, a Tantapia y de manera espectacular le acomoda. Le pone como el caramelo en la boca. Leal a Quesada. Y Quesada solo definió un golazo de Corporaciones Unidas del Austro. Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desee hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Ahora a ver qué es lo que presentan el equipo de Yogo Benito. Lo tiene Leal con Tapia, Tapia con Poluche. Se recupera Yogo Benito, se garra. Poluche llegando a cortar. Poluche llegando a cortar. A ver si tenemos mensajes también. Ya le saludamos a Don Ricardo Paredes, ¿no? A ver si Don Ricardo Paredes nos ayuda con resultados. El hombre fuerte del fútbol sale en el país. Sobre todo la serie de Babaoyo, ¿no? En Cuenca ya sabemos que con nueve puntos clasificó a Bisset. Hoy le ganó 8 a 3, me parece, a Lagartos. Mientras que Lagartos fue segundo. En Quito también clasificó ya Equinoccio. Y el otro equipo ya les vamos a dar ya mismo. Mientras que de aquí pues está clasificado ya la Academia con la UNE. Este partido nada más define al líder del grupo y puede definir al líder de todos los clasificados. De los 16. De los, claro, los 16 que jugaron. Entre los 8 clasificados se hace una tabla general. Y por el gol de diferencia la Academia podría ser primero. Y justamente ese es el objetivo en este partido. Pero para eso tiene que hacer un montón de goles. A ver si es que los puede hacer. Viene Leal. Leal con Quesada. Que intentaba ponerlo Quesada entre las piernas pero no le alcanzó. Viene acá. Cuidado. Viene el empate. Viene el empate. Sí, adentro. Gol de Andrés Castro. Andrés Jefferson Castro marcó el empate. Uno tiene la Academia. Uno tiene el equipo de Yogo Bonito. Un golazo del taller mecánico industrial Hermados Poluche. Trabajos garantizados en hierro, aluminio y vidrio. Estamos en la calle Ricardo Torres y Primero de Mayo junto al colegio Ciudad de Girón. Trabajamos dentro y fuera del cantón. La tiene Leal. La tiene Leal. Allí está el remate. El remate de Tapia. Pero no le alcanzó el remate de Tapia. El remate de Tapia. Y esto sigue. Uno a uno. Bueno, mensajes. Doña Emperatriz, mi comadre. Mi comadre Empera. También nos manda un dedito hacia arriba por la transmisión. Saludos a mi comadre. Hola, Guille. ¿Es comadre de carnaval nomás o de algún guagua de verdad? De dos guaguas de carnaval. Dos años con gestivos. De carnaval nomás entonces. Así es, sí. De carnaval nomás. Yo pensé que ya realmente era comadre, comadre. No, no, pero la tradición, el compadrasgo de carnaval es igual que si fuera la guagua verdadera manifiestan las personas antiguas. Así es que la misma consideración es lo mismo según la tradición. Bueno, si usted lo dice. Así es, lo tomamos tal como nos han enseñado nuestros mayores. A ver, de Quito clasificó Internacional y Equinoccio. Se quedó eliminado Pajal y Difatelli. Internacional y Equinoccio clasificaron en la serie jugada en la capital de la república. Catconstrucciones, vamos a Academia, dice igual Pablo Bustamante. Vivian Herrera de Venezuela, activos Albenis García, el mejor académico. Lucila Rodríguez dice, saludo a Esteba Rivas. Adelante Santa Isabel. Acá ataca la academia, recupera. Yogo Bonito al contragolpe. Apoyando está Javier Quesada. No había falta para mí. Para mí no había falta. Puso bien el pie. Sí, más bien falta el otro. Y por eso sentenciaron la falta en favor de la academia. Pensé que el árbitro estaba dando una falta a favor de Jogo Bonito. Pero no. Correcto el arbitraje entonces en esa jugada. Jogo Bonito con el esférico. La tiene Aguilar. Aguilar, Mateo Aguilar. Aguilar, el juvenil que actúa por parte de Jogo Bonito. Agengua es la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. En Girón estamos en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Además se cobran servicios básicos. Ataca Aguilar. Aguilar en el equipo, en el plantel de Jogo Bonito. Lo tiene Aguilar. Ejecutando un saque. Ejecutando un saque. La tiene nuevamente Aguilar. Viene, viene, viene el segundo. Cuidado. Confiado el equipo de la academia. Reclamos fuertes de Leo Villegas. Cuidado con confiarse el equipo local. Antonio Alvarado. Antonio Alvarado por parte de Choco Bonito. Y ahora... Hay un saque nomás porque corresponde a la academia. Bueno, usted ya leía el mensaje del señor Ricardo Paredes, ¿no? Sí, señor. Este es otro mensaje, pero nos dice. A ver, acá Víctor nos dice que es otro mensaje. Y hay gol, 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 gol. Adentro. Gol, 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 gol de la academia. Llegó la conquista por parte nuevamente de Javier Quesada. Pero se queda algo lesionado, se queda algo lesionado. Jonathan Tapia se marcó la segunda. Dos tiene la academia. Uno tiene Jogo Bonito. Un golazo. Un golazo de Coperco. Si quiere seguridad para sus ahorros con el mejor rendimiento, Coperco es su solución. Y este 2018 premia su confianza con un fabuloso vehículo Gridwall cero kilómetros y una moto Honda. Sus ahorros de cincuenta dólares y pago de créditos son oportunidad de ganar. Por eso yo ahorro con la seguridad que me da solo mi Coperco. Acá por poco se lo pierde. Por poco se lo pierde. Se lo marca más bien. Claro, se lo perdió, ¿no? Por poquito se lo perdió Javier Quesada. Intentó hacerle una vaselina, pero el balón se fue demasiado alto. Ataca Jogo Bonito. Ataca Jogo Bonito. Allí nomás se quedó. La vuelve a tener de todas maneras Jogo Bonito. Con Andrés Castro. Y atenta la presencia de Leo Villegas. Después de esta jugada les damos el mensaje de don Ricardo Paredes que nos da ya de manera textual lo que aconteció en Babaoyo. En Babaoyo clasificó Fluminense y Naranjito. Está pendiente, dice, la impugnación presentada por el laboratorio Divino Niño. Y acá hay otro gol de Castro. Sí, señor, adentro. Gol de Jogo Bonito. La salida de ese balón desde el costado. Pelota quieta. Se durmió la marca de la academia. Y allí llegó para poner nada más la punta de su pie y mandarla al fondo, al fondo, al fondo. Dos a dos. Se marca en este partido. Un golazo de Dentales Valareso. La salud dental de usted. La salud dental de usted. Veinticinco años de experiencia del doctor Carlos Valareso, especialista en odontopediatría. Atención en la Luis Monsalve y Bolívar. Para emergencia a las veinticuatro horas comuníquese al veintidós setenta y seis doscientos sesenta y uno. Muy bien. Le decíamos que Ricardo Paredes nos contaba, ¿no? De que está pendiente la impugnación del laboratorio Divino Niño, que se resolverá el martes en el CONFA, en la Comisión Nacional de Fútbol Amateur. La CONFA es una comisión justamente que se encarga del fútbol amateur de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. De fútbol. El martes se va a resolver eso entonces. Y de lo contrario clasificaría Divino Niño y Fluminense. Ese grupo ha estado apretadito, ¿ah? Fluminense me parece que tiene cinco o seis puntos. Apretadito ese grupo. En Cuenca el líder clasificó con seis. En Quito el líder clasificó con seis. En Cuenca, perdón, a Bicet clasificó con nueve. Y aquí también podría hacerlo, pero por ahora está con siete nomás. Porque está empatando el partido de la Academia. Ingresó Juan Rivas. Atento Santa Isabel. Ingresó Juan Rivas. El número siete, defendiendo la Academia de Girón. Allí está Poluche con Leal. Rivas ingresó, ¿no? Por lo que salió golpeado. Jonathan Tapia. El gol no sé si se la acreditó Jonathan Tapia. ¿La tocó o no la tocó Javier Quesada? Ya vamos a darles detalles de eso. En el segundo gol de la Academia. Viene, viene, viene el jugador Rivas. Por el costado derecho. Saque rápidamente. Para Leal. Villegas. Leal. Villegas. Para quien Villegas no es tan hábil con la pierna. ¿Qué hace acá, señor Villegas? Vaya largo, Villegas. Bueno, y Francia, Hostos. Vamos, Mileo, dice. Un mensaje de Facebook Live. Muy pasivo el encuentro hasta el momento, Fausto. Sí, sí, señor. No hay emoción por ahora, pese a que ya tenemos cuatro goles. Miren lo que es el fútbol, ¿ah? Ayer tuvimos un 0 a 0 hasta faltando cinco minutos para que se acabe. De los 70 minutos que se jugó el partido. Hasta el minuto 65 teníamos un 0 a 0. Y el partido fue muy bueno. Aquí ya tenemos cuatro goles. Y no tienen las mismas emociones que el partido de ayer. Los goles no necesariamente son las emociones del partido. En algunos de los casos. El partido mismo es la que atrae la emoción cuando existe mayor presencia deportiva de ambos planteles. Bueno, la hinchada está un poco apagada hoy día. Algo pasa. Cuidado con confiarse. Allá está Jean Leal. Va a sacar el remate. No llegó con la derecha Franklin Poluche. Podía llegar con la zurda, pero prefirió poner la otra pierna. Y eso no le permitió llegar. Recupera a la gente de la academia. La tiene Leal, la tiene Leal, la tiene Leal, la tiene Leal. Sí, sí, adentro. Gol de la academia. Recupera a Poluche, Poluche para Jean Leal. De media vuelta con la zurda. El posto izquierdo del portero. Ñauta adentro, adentro, adentro. Y gol de la academia. Tres tiene la academia. Dos tiene Yogo Bonito. Un golazo de ferretería. E importador Adila. Te ayudamos a construir sus sueños. Tenemos todo para la construcción. Y preparamos el color que usted desee para cualquier ambiente. Visítenos en la Luciano Vallejo. Y Luis Monsalve, teléfono 2276-730. Y acá hay otro. Gol, 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 gol. Gol de la academia. Linda jugada por derecha de Jean Leal. Recibió de Poluche. Leal se quedó sin ángulo. Tenía que buscar. Regresó un poco. Driblo hacia adentro. Y luego el remate algo mordido. No iba a entrar. Y llega Precisa a la cabeza de Poluche. Para mandarla al fondo, al fondo, al fondo de las mañas. Se marca la cuarta. Cuatro tiene la academia. Dos tiene Yogo Bonito. Un golazo de los viajes de turismo nacional e internacional. Viajar por el Ecuador es un placer. Mejor si viaja en una moderna unidad. Desde Girón haga sus viajes de turismo nacional e internacional. Para viajes al aeropuerto, comuníquese con Carlos Villa. Al teléfono 098-646-1136. 4 a 2 gana la academia a Yogo Bonito. Ya se prendió la delantera de la academia. Hoy no tenemos las 300 personas que aspirábamos. Que ayer tuvimos cerca de 400 acá. Estaremos con unas 200 personas. Un poquito por allí, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Eso quiere decir que Girón TV, en cambio, estará con buena sintonía. Así es. Porque de que están bien del partido, están bien del partido. De que la gente que está conectada con la academia, sigue conectada. Así sea llegando al escenario. O así sea también a través de la señal de Girón TV, de Chabelo TV, de achiras.net.se y del Facebook Live de Achiras. Ingresó el Benis García. Se fue Leo Villegas a la banca. Se fue Leo Villegas a la banca. Ingresó Cristian Farfán. A ver si le dan unos momentos. Bueno, será cuando ya el marcador esté asegurado también, ¿no? Por parte de Jorge Ordóñez. El arquero gironense que no ha tenido minutos en este Campeonato Nacional de Fútbol Sal Ascenso. Allí está Choco Bonito. La disputa al Benis García. Se garra. Que no hay falta, dice Treslaviña. Quería pitar, pero al final no pito. Salvando ante el remate de Poluche. Salvando, salvando el portero Añauta. Y algo se señala por parte del árbitro. Tras la niña. Reclama también Patricio Guachambo. El técnico de Jogo Bonito. El promotor de este equipo. Allí la tiene Leal. Leal. Ante la marca de la gente de Jogo Bonito. Se le escapa. Va Aguilar. Aguilar con Castro. Castro con la redonda. Ante la marca de Anderson Quesada. Que también ingresó al campo de juego. La tiene ahora. Antonio Alvarado. Por allá con Cegarra. Sebastián Cegarra. Aguilar. Con Alvarado. Cegarra. La tocó Leal. Saque de banda. Para el Jogo Bonito. Importadora González Swing. Accesores y repuestos telefónicos. Grandes descuentos para mayoristas. Contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntrenos en Facebook. En Equashop Online. En Cat Construcciones. Diseñamos y construimos la casa de tus sueños. Somos arquitectos e ingenieros. Teléfono 2275-412. Junto a la farmacia del Dr. Delgado. La tiene. Albéniz García con Leal. Con Quesada. Con Leal. Quien ganó el partido anterior. Nos pregunta Henry Adrián Morocho. Ganó la UNE 6 a 3. Y clasificó la UNE. Se quedó el equipo de Anderson FC. Ya no clasificó el equipo de Alex Durazno. Es lo que le podemos comentar. Es lo que les podemos comentar. Tenemos un mensaje también de Ricardo Paredes. Clasificado serie B. Serie B dice Pausto. Equinoccio FC Internacional en Quito. Abisets. Y Lagartos en Cuenca. Academia y la UNE en Girón. En Babaoyo Fluminense y Naranjito. Allí está la impugnación de Laboratorios Divino Niño. Y a ver si es que pasa o no pasa. Pasa o no pasa. Lo que corresponde la impugnación. Y si pasa la impugnación. Se quedaría Naranjito. Y clasificaría Laboratorio Divino Niño. Eso es todo. Entonces allí están los ocho clasificados. Con la disyuntiva entre Naranjito o Divino Niño. Hicieron jugar. Le hicieron jugar a un equipo sin juvenil. Y allí el problema. A ver qué acontece entonces. El día martes. En Guayaquil. En Guayaquil. Lo que pasa es que durante todo el partido debe estar un juvenil en cancha. Por eso conversábamos con Patricio Loja de la UNE. Y decía. Lo que tiene que rescatar de mi equipo es que juego en gran parte del partido. Juego con tres juveniles. Con tres juveniles jugaba gran parte del partido. Sobre todo hoy así lo hizo. Normalmente juega con uno y hasta con dos. Pero hoy. Por la tranquilidad del marcador. Puso a tres juveniles en cancha. Sigue 4-2 ganando la cadena. Juego bonito. Allí está Segarra. Con Castro. Castro. Ante la marca. De Nilsson que también ingresó al campo de juego. Primera vez que juegan los hermanos. Primera vez que están jugando los hermanos Quesada. De Nilsson Quesada y Anderson Quesada. Nombres totalmente brasileños. Diego Quesada. Su padre. No he conversado eso con él. Un buen amigo. Habrá que conversar. Debe ser muy amante del fútbol brasileño Diego. Que por eso les puso con esos nombres a sus hijos. Y hoy. Qué orgullo. Están jugando los dos. El uno tiene 17 años y el otro 16 años. Así no vas la edad de Nilsson y Anderson Quesada. Viene, viene, viene. Puede. Sí, 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 sí. Y habilitación justamente. Habilitación. De uno a Nils. Y el balón al fondo, al fondo. Al Benis García. Marca, marca, marca. La quinta. Golazo. Gol. De la Academia. Desde la derecha asistió Anderson Quesada. Y llegó a cerrar la pinza. El venezolano al Benis García. Y se canta la quinta. Cinco tiene la Academia. Dos tiene el Yogo Bonito. Un golazo de Taxis Girón. Servicio de puerta a puerta. Dentro y fuera de Girón. Trabajamos de seis de la mañana a diez de la noche. Contáctenos al 2276. Seis cero once. Algo pasó allí. Metan a Esteban Rivas, el mejor defensa de la Academia. Dicen, ya está jugando Esteban Rivas desde hace rato. Desde hace rato está jugando Esteban Rivas. Desde que se lesionó. Desde que se lesionó. Jonathan Tapia. Acá está Castro. Y Jonathan Tapia no lo vemos en la banca. Está sentado acá. Está sentado. Está con hielo en la rodilla derecha. Estaba también ya con alguna... Alguna cinta médica. En esa rodilla. Y se resintió en ese remate que terminó en gol. Sacó el remate al estilo centro. Tenemos que volver a ver el segundo gol de la Academia. Para ver si es que era de Jonathan Tapia o de... Quesada. O de Quesada. Quesada fue. De Quesada. Usted lo vio. Muy bien. Correcto. Entonces, allí la asistencia de mi compañero. Acá están. Y se fue a descansar Jean Leal. Sí, se fue a descansar Jean Leal. Porque ingresa nuevamente para el penal. Ahí un penal. Rápidamente se llenó de falta sobre el minuto 22 la Academia. Y tiro penal para Diego Bonito. Lo va a correr Jefferson Andrés Castro. Y el portero Leo Villegas. El venezolano en el arco. Viene el remate. Hay gol o no hay gol. Hay gol o no hay gol. Viene Castro. Castro. Y taparón de Villegas. Muy buen remate de Castro. A media altura. Tal vez un poquito más pegado al poste. Pero bueno, de tanta perfección. No hay como pedir. Buen remate realmente de Castro. Y salvada de Villegas. Bueno, tenemos un mensaje de Rubén Enrique. Dice, saludos. La invitación este sábado 2 de junio en Rincón del Río al concierto de Mariachis a partir de las 20 horas 8 de la noche. Ah, correcto. La corrección que nos hace también Ricardo Paredes. La disyuntiva no es entre Naranjito y Divino Niño. La disyuntiva es entre Fluminense, el equipo local y Divino Niño. Tremendo si el equipo local Fluminense se queda eliminado por esa desconcentración del cuerpo técnico de haberse quedado sin Juvenil en algún trance del partido. Claro, entonces el partido fue en Fluminense Laboratorio de Niño. Y de pasar la impugnación, Fluminense se queda eliminado y clasificaría a Divino Niño. Es decir, el que tiene asegurado más bien es Naranjito. El que sí está adentro, pase o no pase la impugnación. Así entonces, muy bien, gracias a Don Ricardo Paredes, el dueño del portal Gol Uío. Así se llama el portal. Acá está Quesada. Acá está Quesada. El balón le corresponde ahora a Yogo Bonito. Doctor Reinaldo Ochoa, abogado, atiende todo tipo de trámites legales. Oficina en Girón, en la calle Antonio Flor y Calderón, esquina. Sindicato de choferes del Cantón Girón, matrículas abiertas para obtener la licencia tipo D y E. Información al 2275-121 o en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Llantas y repuestos cáceres, lo mejor para el mantenimiento de su vehículo. Ubíquenos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo. Lava Express, los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa. Estamos ubicados en la calle García Moreno y Simón Bolívar, teléfono 2276-793. A ver, acá viene, cuidado, venía la tercera para Yogo Bonito, pero salvando desde la línea está Juan Rivas. La tiene Yogo Bonito. Por cierto, Girón va a pedir la sede. De mantenerse este marcador, Girón sería mínimo el segundo mejor, mínimo el segundo mejor y va a pedir sede. De darse la sede, tendríamos nuevamente fútbol sale en Girón. Bien sea el siguiente fin de semana, enseguida, es que no piense irse de feriado. Bueno, de feriado de fin de semana normal, digo, porque como no tuvo feriado, Víctor ya está pensando en la siguiente semana salir sábado y domingo a la playa de acá nomás. Y si es que no es la siguiente, podría ser la primera semana de junio también. Sería segunda semana, segundo fin de semana de junio. Entre el 8, 9 y 10 de junio. Bueno, esperemos no coincidir con nuestra planificación de transmisiones por festividades y... Sí, lo que pasa es que Girón entra en festividades. Exactamente. Como le hablábamos hace algunos minutos. Pero de ganar el partido de la Academia, de sumar nueve puntos de la Academia, la Academia va a pedir ser sede. Va a pedir ser sede. Y veamos qué es lo que resuelve la confa. Pero por temas de festividades en Girón, a la Academia le corresponde pedir sede y que sea ya. Así lo sacrificado sea don Víctor. Que no va a irse... Va a tener 7 y 7, 14 días vienos de trabajo, sin descanso. Así nomás están las cosas. Si es que es el 8, el 9 y el 10, es otra alternativa. Se complicaría un poquito, por lo menos, un partido de transmisión nuestro, ¿no? Por lo menos se complicaría. Bueno, allí podríamos acordar algo. Lo que pasa es que el 9 de junio, en horas de la noche, hay elección de reina, acá en nuestro cantón. Pero allí podríamos acordar algo. De pronto que la Academia juegue primero, 12 del día. Por allí podríamos salir, ¿no? De tal manera que no, digamos, no. De tal manera que todo es posible. Contratamos al suplente de Manuel Váez y todo y ya. Y con eso nos arreglamos. O al jefe que compre otro equipo que debería estar instalado en el otro sitio de transmisión. Le sale más barato contratar al suplente de nuestro camarógrafo principal, Manuel Váez. De Manuel Váez. Se reanudó el partido. Allí está. Muy buena cuadra. Viene el gol. Viene el gol. Sí, que sí. Sí, sí, sí. Y adentro. Golazo. Gol. Gol. Golazo, deberíamos decir. Golazo de Aldenis García. Desde propio campo. Toda. En la carrera lo hizo por el costado izquierdo. Dejó a uno, dejó a dos, dejó a tres en el camino. Y ante la salida del portero, definió de manera espectacular. Y se marca, se marca la sexta media docena de goles en el primer tiempo para la Academia. Seis tiene la Academia. Dos tiene Yogo Bonito. El segundo gol de Aldenis García. Un golazo del GAT municipal. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón, apoyando siempre al deporte gironense. Viene Aldenis. Venía Aldenis García. Venía Aldenis García buscando un nuevo gol para el equipo de la Academia. Pero allí nomás se murió esa oportunidad de gol, estimado Eloy. La colina Agrotecnología ofrece lo mejor en abonos orgánicos, mineral, para una mayor producción de todos sus cultivos. Encuéntrenos en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur Almacén Agro Total. Opila asesoramiento al 099-305-7243. Achiras de Corazón de Nueva York, apoyando al deporte gironense. Muy bien. Viene. Falta, podría ser sobre Quesada, que no dice el árbitro. Continúa Yogo Bonito. Se va en busca de un gol más. Se está perdiendo. 6 a 2 por ahora. 6 a 2 por ahora. Pierde Yogo Bonito ante la Academia. Cuatro goles de diferencia por ahora. Lo que está consiguiendo la Academia sobre Yogo Bonito. 6 a 2 el partido. Sobre el minuto 27.50. Prácticamente 28 minutos de esta primera parte. Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Desde el fondo, Jean Neal está descansando en la Academia. Y termina la primera parte. Fin, fin, fin de la primera parte. Termina así nomás la primera parte de la Academia. 6 a 6, Yogo Bonito, 2. Fin del primer tiempo. Taller mecánico industrial Hermanos Poruche. Trabajos garantizados en hierro, aluminio y vidrio. Estamos en la calle Ricardo Torres y primero de mayo junto al Colegio Ciudad de Girón. Contáctenos al 097-934-3741. WhatsApp al 099-576-7068. O búsquenos en Facebook. Trabajamos dentro y fuera del cantón. Girón TV y Chabelo TV. Somos ahora Visión al Sur. 71 canales a su disposición. Y ahora le brindamos además internet ilimitado mediante fibra óptica. Más velocidad, mayor estabilidad y más capacidad. En Girón le atendemos en la calle Bolívar frente a la Casa de los Tratados. En Santa Isabel, en La Rafael, Galarza y Sucre. Ajengua es la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. En Girón en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. Además se cobran servicios básicos. Leoquina Cultural, por los 194 años de cantonización de Girón, presenta un homenaje a músicos, autores, compositores gironenses, Marcelo Lalvay y Marcelino Bermeo, la centenaria banda de músicos de Girón, dúo de los hermanos Arce, dúo Raíces, Santiago Morocho y Claudio Vallejo. Todos ellos acompañados por la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca. Viernes 29 de junio, 20 horas en el Salón del Pueblo. Entrada libre hasta llenar butacas. Con el auspicio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, Cooperativa de Oro y Crédito, Señor de Girón, Farmacia Sebastián, Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez, Mauricios Producciones. Si busca seguridad a sus ahorros, Coperco es la solución. Nuestra solvencia garantiza su seguridad. 52 años a su servicio. 22 agencias a nivel nacional. Venga y forme parte de nuestra familia, la familia Coperco. Visítenos en Girón, en La García Moreno y Luciano Vallejo, en Santa Isabel, en la 3 de noviembre y Galo Molina. Farmacia Sebastián ofrece productos farmacéuticos y medicinales, así como también todo lo relacionado con el cuidado y protección personal. Estamos en la calle 3 de noviembre, 583 y Eloy Álvarez. Dentales Valareso, la salud dental cerca de usted. 25 años de experiencia del doctor Carlos Valareso, especialista en odontopediatría. Atención en la Luis Monsalve y Bolívar. Para emergencia a las 24 horas, comuníquese al 2276-261. En Ferretería e Importador Ávila le ayudamos a construir sus sueños. Tenemos todo para la construcción y preparamos el color de pintura que usted desee para cualquier ambiente. Visítenos en la calle Luciano Vallejo y Luis Monsalve, teléfono 2276-730. Viajar por el Ecuador es un placer, mejor si viaja en una moderna unidad. Desde Girón haga sus viajes de turismo nacional e internacional. Para viajes al aeropuerto, comuníquese con Carlos Villa al teléfono 098-646-1136. Importadora González Wyn, accesorios y repuestos telefónicos. Grandes descuentos para mayoristas, contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntrenos en Facebook, en Equashop Online. Cap Construcciones, diseñamos y construimos la casa de sus sueños. Somos arquitectos, ingenieros. Teléfono 2275-412, junto a la farmacia del doctor Leonardo Delgado. Taxis Girón, servicio de puerta a puerta, dentro y fuera de Girón. Trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Contáctenos al 2276-011. Doctor Reinaldo Ochoa, abogado, tiene todo tipo de trámites legales. Oficina en Girón, calles Antonio Flor y Calderón, esquina. El sindicato de choferes profesionales del Cantón Girón informa que las matrículas están abiertas para obtener las licencias tipo D y E. Informes al 2275-121 o en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Llantas y repuestos Cáceres, lo mejor para el mantenimiento de su vehículo. Ubíquenos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo. Lava Express, los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa. Estamos en la calle García Moreno y Simón Bolívar. Teléfono 2276-793. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón, apoyando siempre al deporte gironense. La Colina Agrotecnología ofrece lo mejor en abonos orgánicos, mineral para una mejor producción de todos sus cultivos. Encuéntrenos en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur Agro Total, es del almacén. O pida asesoramiento al 099-305-7243. Achiras de Corazón de Nueva York, apoyando al deporte del Cantón Girón. A ver, el equipo de la Academia, con este resultado, estaría quedándose con un gol diferencia de más 6. En Cuenca, Avicet, lo que tenemos entendido, sumó más 7, más 7. Y por ahora, pues todavía no le alcanzaría al equipo de la Academia ser el líder absoluto de los 16 que disputaron esta etapa del Campeonato Nacional de Futsala Ascenso. ¿Cuántos gols de diferencia debe tener positivo la Academia? Mínimo más 8, mínimo más 8, es decir, todavía le restarían unos 2 goles. 4 más. 2 goles más, 2 goles más. Hasta ahora, con más 6, con más 6. Ya tiene más 4, 4 que está sacando de ventaja, sumaría más 6. Con unos 2 goles más, sumaría a más 8 y con eso, estaría ratificándose como el mejor de todos en esta etapa del Campeonato Nacional de Futsala Ascenso. Eso es lo que les podemos decir. Yogo Bonitos estaría quedando sin puntos en este grupo. Está perdiendo su tercer partido consecutivo, pero resta, resta todavía lo que corresponde a la segunda parte, y en el que cualquier cosa puede pasar dentro de esto del Fútbol Sala. Cualquier cosa puede pasar dentro de esto del Fútbol Sala. Van a retornar los equipos. Ya retorna la academia, para lo que será el partido, para el segundo partido, para el segundo tiempo, de este compromiso que por ahora le está ganando 6 tantos a 2, la academia, frente a Yogo Bonito. Bueno, y también bastante pasividad en el público. Vino menos público hoy, ¿no? Hay que reconocerlo, vino menos público hoy. Igual en la transmisión de Facebook Live, estamos con menos público. Por el horario, creo, por el horario. Bueno, y parece que, como que dice que el domingo ya todos se preparan para iniciar la semana de labores, y el cuerpo lo sabe, ¿no? Sí, sí, ya están en pleno descanso, están ya en pleno descanso. Planchando la ropa, dice Víctor. Bueno, lo que pasa es que él hace eso todos los domingos. Él hace eso todos los domingos. Bueno, nos toca, nos toca. Arrancó el partido. El juez central hizo sonar su silbato, y arranca la etapa de complemento. Aquí en el coliseo, Esteban Lucero Álvarez, arranca, arranca, arranca la segunda parte. A ver si llegan más goles. A ver si llegan más goles en esta segunda parte. La tiene Castro. Jefferson. Andrés Castro. Con Segarra. No ha hecho cambios hoy el equipo del Yogo Bonito. No ha hecho cambios. La tiene Albéniz García. Con Leal. García, con Leal. Casi se complicaban. Pero ahí está, nuevamente. Con, ahora, Javier Quesada. Albéniz García. Quesada, llegando a campo contrario. Poluche. Con Leal. Ahora con Quesada. Muy largo, pero llegó Albéniz García. Allá está, Leal, 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 Leal. Para quien llega. Le pegó mordido, Poluche. Y vamos a ver un golazo. Linda triangulación. Pero le pegó mordido. No le salió el remate como quería, Poluche. Disculpe, hubieron cambios. Nos consulta Karen Vintimilla. No hay cambios. No, notamos cambios. El equipo de Yogo Bonito no ha hecho cambios en todo el partido. No le hemos visto actuar a Cárdenas. No le hemos visto actuar a Viteri. Ni a Patricio García. Ni a Rodrigo Takuri. Que están en la banca. Todos dan. Todos mutan a toda la misma gente. La academia sí ha estado rotando. Allí está. Viene, viene, viene Albéniz. Viene Albéniz. Albéniz. Muy largo. Se le escapó el remate a Albéniz García. Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional. Enviamos cartas de medicinas, alimentos y todo lo que usted desee hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Allí está disputando el balón Albéniz García Concegarra. Ganó García. La tiene Leal. Quesada retrocediendo para Farfán. Cristian Farfán, el árbitro, el arquero de la Unión. La Unión del Valle de Yunguilla. Una excelente actuación del arquero ayer. Ayer muy buena la actuación realmente. Como que el arquero. Hay también arquero atrás del venezolano Villegas. El Valle de Yunguilla. Hemos estado en el Valle de Vilcabamba. En algunos otros valles. Por el norte también. Pero no hay mejor valle que el Valle de Yunguilla. A 15 kilómetros de Girón. Acá está atacando Yogo Bonito. Pero el remate. Allá de Aguilar se fue demasiado cruzado. Ahora el balón le corresponde nuevamente a la Academia. La Academia. A través de Albéniz García. Y a través de Quesada García. La tiene Poluche. A ver. ¿Nos llega a decir algo? Sí. ¿Y usted está dolorido de los 18 K de ayer o no? Un poco. Sí. Ha rendido 18 kilómetros. Nosotros pensábamos hacer no más de unos 10, 12. Pero gracias a algunos amigos hicimos 18 kilómetros. Y acá viene. No puede. El segundo corteo de gol en este segundo tiempo para Poluche. Y se la pierde. Y se la pierde. Usted debe estar tranquilo, Eloy. Usted está acostumbrado a ese trajinar. Nosotros sí hacemos, pero no 18 kilómetros. Rasquetear es lo que más hacemos. Pero no son 18 kilómetros. Por suerte donde vivimos no hay madera. Con el trapeador nomás. Es más sencillo. Acá atacan. Recién ingresó un nuevo elemento en Jogo Bonito. Brian Cárdenas del 52 está jugando. Puede venir. Allí está Quesada. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para nadie? Llegó Castro para mandarla. Al saque de banda que corresponde a la Academia. Lo va a hacer el Benis García. Ingresó Brian Cárdenas en Jogo Bonito. Sigue esto. 6 a 2 ganando la Academia. Taller mecánico industrial Hermanos Poluche. Trabajos garantizados en hierro, aluminio y vidrio. Estamos en la calle Ricardo Torres y primero de mayo junto al Colegio Ciudad de Girón. Contáctenos al 097-934-3741. Trabajamos dentro y fuera del Cantón. Quienes han hecho los goles de la Academia nos preguntan. Javier Quesada dos goles. Franklin Poluche uno. Jean Leal otro. Y al Benis García los goles. Viene, viene. Cuidado. Buena la tapada de Cristian Parfán. Hay arquero también en la Academia. Muy buenas actuaciones de Cristian Parfán. Y a simple vista no tiene pinta de arquero. Pero realmente nos ha sorprendido la actuación de Parfán. Allí casi que cabe la pregunta, ¿no? Si así tapa siempre Parfán. ¿Para qué usar el cupo de extranjero? Acá puede venir. Sí, no, sí, no, sí, 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 sí. Adentro. ¡Ven de la Academia! No fue de Javier Quesada. Pero finalmente sí fue de Jean Leal en segunda instancia. El poste dijo que no. Luego llegó desde Venezuela Jean Leal. Y marcó la séptima para la Academia. Su segundo gol en este partido. Siete tiene la Academia. Dos tiene el lloro bonito. ¡Un golazo de Atengua! Es la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. En Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Además se cobran servicios básicos. A ver... Por acá trata de salir con Aguilar. Yogo Bonito con Castro ahora. Dobletes de Quesada, doblete de Leal y de Galvénis García. Falta el doblete de Poluche. Falta sobre... Falta sobre Quesada. Tienen que votarla, tienen que votarla. Está con dolor. Está con dolor Javier Quesada. Vótela, Galvénis. Tenía que votarla más pronto. Tenía que votarla más pronto. No sé si no lo vieron, pero está con dolor. Y fuerte dolor. Se retuerce realmente allí. Javier Quesada. El gironense juvenil de la Academia. Si busca seguridad a sus ahorros, Coperco es la solución. Nuestra sorvencia garantiza su seguridad. 52 años a su servicio. 22 agencias a nivel nacional. Venga y forme parte de nuestra familia. La familia Coperco. Visítenos en Girón, en la García Moreno y Luciano Vallejo. En Santa Isabel, en la 3 de noviembre. Y Galo Molina. La salud dental cerca de usted. 25 años de experiencia del doctor Carlos Valareso, especialista en odonto-pediatría. Atención en la Luis Monsalve y Bolívar. Para emergencia, las 24 horas, comuníquese al 2276-261. La tenía Leal con García. Leal. Poluche. De primera. Llegando está Leal. El portero Ñauta. Le quita el caramelo de la boca a Poluche. Poluche también busca su doblete. Poluche también busca su doblete. Allá está Leal. Leal para Poluche. No, este es Guamán. Ingresó Guamán. David Guamán. Se fue lesionado, algo golpeado. Quezada. Ingresó David Guamán. El número 54. David Guamán Cochancela. Saludos para Fernando Guamán. Papá de David. Gran amigo nuestro. Allí está su retoño. David Guamán también representando a Girón. Saludos desde Quito. Vamos. Albenia García. Viva Venezuela. Dice Jackson Pérez Oliveros. Albenis García debe ser, ¿no? Viva Venezuela. Acá están atacando la academia, se defiende, ataca a Yogo Bonito. Albenis García la toca para Jean Leal con Poluche. Leal, desde el fondo. Ahora la tiene Albenis. Albenis para Guamán, para Guamán, para Leal, para Guamán, para Poluche. Y adentro. Albenis García adentro. ¡Gol! Tiene Yogo Bonito. Un golazo de ferretería en Portador Ávila. Le ayudamos a construir sus sueños. Tenemos todo para la construcción y preparamos el color que usted desee para cualquier ambiente. Visítenos en la Luciano Vallejo y Luis Monsalve. Teléfono 2276-730. No hay tiempo muerto, no, no hay tiempo muerto, sino algo está pidiendo, algo está pidiendo el árbitro Trasladiña al técnico de Yogo Bonito. Algo está pidiendo el árbitro Don Rubén Trasladiña. No, ya se reinicia por acá en cambio. No era el asunto por acá. Nosotros nos quedamos con Trasladiña. Ataca ya Anderson Quesada, Anderson Quesada. Detiene el esférico. Anderson, ¿para quién? Para García, para Albenis García. Con Leal, Leal, para Albenis, para Leal. Ese surdazo casi tumba la pared del fondo. ¡Qué surdazo de Jean Leal! ¡Qué surdazo de Jean Leal! Y puede venir el descuento. En la cabeza de... Ingresó... Patricio García. Pero no hizo bien esa jugada Patricio García. Allí está Anderson Quesada. Con David Guamán. Ahora con Albenis García. ¡Albenis García! Albenis. Se equivoca Albenis. Tocó mal con Anderson Quesada. Dos juveniles en campo. Hoy también la academia tiene ese lujo de poner dos juveniles en campo. Allí están Anderson Quesada. Y David Guamán. Sí, señor. Desde el fondo sale Antonio Alvarado. De pronto jugaron los dos hermanos. De Nilsson y Anderson. Ahora están. Recupera... Fuerte también entrando allí. Anderson Quesada. Antonio Alvarado con Castro. Alvarado para Yogo Bonito. La tiene. La recupera Anderson Quesada. Tiene que tocar con Albenis. Se viene el gol. Se viene el gol. Sí. Que sí. 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 Adentro. Golazo de Albenis García. La recuperó Anderson Quesada. Habilitó Anderson a Albenis. Dejó en el camino al portero Ñauta. Y mandó en su raso adentro, adentro. Golazo. Se marca la novena. Nueve la academia. Dos. Yogo Bonito. Un golazo de los viajes nacional e internacional. Viajar por el Ecuador es un placer. Mejor si viaja en una moderna unidad. Desde Girona a sus viajes de turismo nacional e internacional. Para viajes al aeropuerto comuníquese con Carlos Villa. Al teléfono 098-646-1136. Acá está atacando Yogo Bonito. Nueve a dos gana la academia. ¿Quién salió de Yogo Bonito? Nos preguntan. A ver. Está Castro. Está Alvarado. Aguilar está también. Segarra. Segarra salió. No está Segarra. Sebastián Segarra salió. Y está desde hace algunos minutos. Al Patricio García. Ataca Aguilar. De Yogo Bonito. Aguilar el juvenil. El remate de Alvarado. Rosa Inleal y el tiro de esquina. Llegando Guamán. Guamán. Falta dice García. Miguel García el árbitro. Parece que no había falta. Pero falta dice. Estaría mal David Guamán. Está con un poco de dolor en su mano. Ingresa Franklin Merchan. Que no había ingresado anteriormente. Primeros minutos. En todo el campeonato para. Para Franklin Merchan. En la jornada anterior. Ah también ingresó Jorge. Jorge Ordóñez en la academia. Muchos cambios. Gente que no ha tenido minutos. Dándole minutos justamente al técnico Juan Kitizaca. Se equivoca. Allí la gente. Se equivoca. Pero la recupera. Es el tercer arquero ¿no? El tercer arquero sí señor. Allí está Anderson Quesada. Apenitas llegó Castro para mandarle al tiro de esquina. Sí. Ingresó entonces Jorge Quesada. Ingresó también. Franklin Merchan. Que no había jugado en la etapa anterior. Entró a cobrar un tiro penal. ¿Se acuerdan? Ahora sintiendo sus primeros minutos también en este campeonato. Falta que no dice el árbitro. La pelea. La gana. La tiene. Aguilar con el remate. Aguilar con el remate. Paren la masacre comenta Juan Cáceres. En este momento tenemos a cuatro gironenses. Y un venezolano. Entró al Benis ahorita. En este instante. Estuvieron cuatro de girón en cancha. Estuvo Ordóñez. Estuvo Quesada. Estuvo Guamán. Y estuvo Merchan. También va a entrar en cualquier momento Dani Quesada. Otro de los gironenses. Que están en el campo. Calienta efectivamente Dani Quesada. Hoy no lo hemos visto. La vez anterior sí entró Sasaguay. Pero hoy me parece que no vino ni a la banca Juan Sasaguay. Que es otro de los gironenses juveniles también que tiene la academia. Cuidado bien. Un gol de la... Yogo Bonito. Salvando está... Ingresa también Rodrigo Takuri. Muchos cambios ya en este momento. Rodrigo Takuri también ingresó. En Yogo Bonito. El número catorce. Primeros minutos para Jorge Ordóñez. Arquero gironense. El tercer arquero del equipo. Andrés Merchan con Aldenis. Merchan con Aldenis. Y el poste le dijo que no. Y el poste le dijo que no. Aldenis García cuando probaba de zurda de larga distancia. De punta. De punta. De punta. Regan Cárdenas ingresa también en este momento. En Yogo Bonito. Sergio Bolívar comenta ocho goles de diferencia. Y son líderes de la segunda eliminatoria. Con ocho goles nos dice Sergio Bolívar entonces. Pero estamos ahorita con siete. Falta uno. Falta un gol entonces para ser líderes absolutos. De esta... De esta segunda etapa del campeonato nacional de futsal ascenso. Y Girón se mete entre los ocho mejores del país en la serie B del futsal de nuestro país. Aldenis García. Ahí tiró de esquina. Tiro de esquina para la Academia. Arresta un gol. Falta un gol. Falta un gol. Falta un gol Academia. Y estamos por el minuto dieciocho. Falta un gol Academia. Bueno, Yogo Bonito también probando a su gente. Pese a que está perdiendo. Está poniendo en cancha a jugadores que no les había puesto antes. Eso quiere decir que vinieron a probar gente realmente. Allí está. Viene Merchan. Viene Merchan. Y ahora viene el remate de Quesada. Muy adelante le pusieron el pase de Quesada para Merchan. También quería un gol Franklin Merchan. Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. La tiene Albenis. Albenis García con Javier Quesada. Javier Quesada a las manos del portero Ñauta. Y ahora Alvarado. Acá están jugando ya a placer. Lina Tudel de Leal. Se quedó en guardia. Ataca a Jogo Bonito. Viene Jogo Bonito con Aguilar. Aguilar recupera. Viene, viene el gol que faltaba. Viene el gol, viene el gol que faltaba. Viene el gol. Sí, 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 sí. Y adentro. ¡Gol! Golazo de la cadena. Golazo. Golazo de Jan Leal con lujo incluido. Un golazo de la Academia. Diez tiene la Academia. Dos tiene Jogo Bonito. Un golazo de taller mecánico industrial. Hermanos Poluche. Trabajos garantizados en hierro, aluminio y vidrio. Estamos en la calle Ricardo Torres y primero de mayo junto al colegio Ciudad de Girón. Trabajamos dentro y fuera del cantón. Ataca a Jogo Bonito. Metan al número 7 de la Academia dicen. ¿Cómo le piden a Juan Rivas? ¿Cómo le piden a Juan Rivas? Allí está Jan Leal, Jan Leal. Puede venir el pase, puede venir el pase. No. No le tocó a su compañero, al Benis García. No le tocaron al Benis. Ya está allí, va a ingresar en cualquier momento Juan Rivas. Pero, ¿cómo le piden a...? Viene, viene un gol más, viene un gol más. Sí, 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 adentro. Golazo. Nuevamente, ¿cómo juegan los venezolanos? A placer, a gusto y disgusto. Un golazo nuevamente de Agengua. Es la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos. Pago en minutos, enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días, encomiendas martes, miércoles y sábados. En Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. Además se cobran servicios básicos. Se equivoca allí al Benis García. Puede venir un gol de él. Gente de Yogo Bonito salvando. También diciendo Jorge Ordoñez. Yo también sé tapar. Llegó justito para impedir la conquista de Yogo Bonito. Saque dice, saque pero a la gente de la, ah, de Yogo Bonito. Ya ingresó Juan Rivas. Ataca al varado, ataca al Benis, al Benis García. Al Benis García. Bueno, justo dice Vivian Herrera. El poderoso al Benis García. Familia completa, full sintonía. Muy bien. Quiéramos conocer en dónde nos sintonizan, por favor. Nos parece que la familia de Al Benis está en Quito. Algunos de los familiares. Su mamá está en Venezuela, en algún lugar de Venezuela. De lo que ayer conversábamos con Al Benis. Ataca Yogo Bonito. Va al piso. Va al piso Dani Quesada. Se cayó Dani Quesada. Viene al varado. Se equivoca. Viene un gol más. Viene un gol más. Viene un gol más. Se equivoca. Ahora la tiene Rivas. Rivas con al Benis. Con Rivas. Y el gol de Juan Rivas. Sí, sí, sí. Adentro. Golazo. Juan Rivas cerró la pinza ante el pase de Al Benis García. Juan Rivas la manda adentro. Se marca la docena. Dos se tiene la academia. Dos tiene Yogo Bonito. Con golazo de Coperco. Si quiere seguridad para sus ahorros con el mejor rendimiento. Coperco es su solución. Y este 2018 premia su confianza con un fabuloso vehículo Great Wall. Cero kilómetros. Y una moto Honda. Sus ahorros de 50 dólares y pago de crédito son oportunidad de ganar. Por eso, yo ahorro con la seguridad que me da solo mi Coperco. La recupera Juan Rivas con al Benis García. Se va al Benis. Se va al Benis. Se va al Benis García. Al Benis García. Y otra vez el poste. El poste le dijo que no. El poste impidió la nueva conquista. Wilson Aldear nos dice. Gol. Sí, señor. Sí, estimado Wilson. Un gol. ¿Cuánto gol hemos cantado en la academia? 12 goles en el partido que más goles hemos cantado en la academia. En estas dos etapas del campeonato nacional de fútbol. Salas Ascenso. La tiene Choco Bonito. Minuto 24. Señor árbitro, deje nomás jugar hasta el 40. Está emocionante. Y estamos con la garganta completa para cantar. 12 goles más. Deje nomás, señor árbitro. Pare el cronómetro. Y deje nomás que haya más goles. Tiro de esquina para Choco Bonito. Desde el fondo Alvarado. ¿Para quién? Muy bien el portero. Jorge Ordoñez. Quiero un gol más. Uno más y no pedimos más. ¿Verdad? Desde el fondo. Rivas ayudando en la defensa. Defendiendo más bien. Ahí se ubica más tiempo. La tiene Castro ante la marca de dos guionenses. Ingresó también Franklin Poluche de nuevo. Allí está ahora Cárdenas. Otro de los juveniles de Choco Bonito. ¿Quién es el 9 de academia? El 9 y chale algo. Bueno, Sergio Palacios dice el 9 de la cabeza. Tiene un parecido a la Brujita Verón, dice. A la Brujita Verón. ¡Le viene Dani, Dani, Dani Quesada! Y el poste le dijo que no a Dani Quesada. El poste se impidió el gol de Dani Quesada. Allí está Castro. Falta de... Falta de Denilson Quesada, que también está en campo de juego. Denilson Quesada. Tiro penal y a ver quién va a tapar. Tapa el mismo. Se queda en el arco. Se queda en el arco. Jorge Ordóñez. Jorge Ordóñez. Va a venir el remate de Brian Cárdenas. ¿Viene el remate de la etapa o no la etapa? A ver qué hace. Viene Cárdenas. Y arriba le mandó. Arriba le envió Cárdenas. No pasó nada, señor. Minuto 26. Queremos goles, por favor. Allí está Dani Quesada con... Y el balón se le escapó al portero. Casi llega un gol más. Queremos uno más de la academia y no pedimos más. Y ahí sí el árbitro puede dar por finalizado el partido. Saludos de Santa Isabel. Junior G. Rodríguez dice, así es primo. Santa Isabel presente. Juan Rivas siete presente. Desde Ambato nos dicen que está la familia de Albenis. La mayoría, sí. De los que conversábamos con Leo Villegas y Jean Leal, ellos trabajan en Ambato. ¡Viene el remate! De media vuelta, de vuelta entera prácticamente el remate de Dani Quesada. El portero, Minuto, le dijo que no. Muy bien, Juan. Con Ñeque, dice Bárbara Rivas. Muy bien, sí, señor. Vamos con mensajes importantes. Farmacia Sebastián ofrece productos farmacéuticos y medicinales. Así como también todo lo relacionado con el cuidado y protección personal. Estamos en la calle 3 de noviembre, 583 y Eloy Álvarez. Allí está Poluche, Poluche. Más atrás, para Rivas. Rivas, Rivas. Viene ahora Denilson. Y el remate le encuentra a Poluche mal ubicado. No la encaja, más bien la rechaza. Y ahora el contragolpe. La salida de la gente del Yogo Bonito. Yogo Bonito. ¿Para quién? Para nadie. Nuevamente el balón en los pies de la gente de la Academia. Allí está Juan Rivas. Con Denilson Quesada. Va Denilson. Va Denilson. Va Denilson. Va Denilson. Falta. Falta, 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 falta. Falta sobre Denilson. Falta de Jefferson Castro. Viene el tiro libre. Lo va a cobrar. Lo va a cobrar Juan Rivas. A ver dónde se ubica la gente de la Academia. Y aquí viene uno más. Viene uno más. Y sucia adentro. Gol de Denilson Quesada. Gol de la Academia. Se marcó el gol que queríamos. El gol que pedíamos. Tres se tiene la Academia. Dos tiene Yogo Bonito. Un golazo de Dental. Carlos Valareso. La salud dental. Cerca de usted. Veinticinco años de experiencia del doctor Carlos Valareso. Especialista en odontopediatría. Atención en la Ruiz Monsalve y Bolívar. Para emergencia a las veinticuatro horas. Comuníquese al 2276-261. Tres y a dos, ¿ah? Tres y a dos. Y la gente que vino hoy. Disfrutó de emocionante. De un emocionante partido. Fin del partido. Fin del compromiso. Clasifica la Academia. Y el mejor equipo de la Serie B a nivel del Ecuador está en Girón. Así, este rato no es ningún dato subjetivo. El mejor equipo de Ecuador en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala Ascenso está en Girón. Se llama la Academia. Superando a todos. Superando a rivales. A equipos de Bababello, de Quito, de Cuenca. Superando en puntaje. Este es el mejor por el puntaje y gol diferencia. Y el martes sabremos si el fin de semana se vuelve a jugar la siguiente etapa aquí en nuestro Cantón. Así no más. Golió 13 a 2 el equipo de la Academia. Así es. Felicidades a la dirigencia. Felicidades a los jugadores. Felicidades a la hinchada, a los familiares y a todos quienes han hecho posible este triunfo, este nuevo triunfo del club, la Academia. Todos apoyando, todos empujando hacia lo más alto para este equipo gironense que por primera vez, por primera vez en la historia hace presencia en un certamen de esta categoría. Vamos Fausto, ustedes van a ubicarse en la cancha para tener las voces de los protagonistas en vivo y directo. La hinchada se queda en los graderíos festejando junto a sus jugadores este triunfo que lo pone como el mejor equipo en esta etapa a nivel nacional en la... ...del Campeonato Nacional de Fútbol Sala del Ecuador. Un orgullo para Girón, un orgullo para Santa Isabel, porque entre los dos cantones aportan con los jugadores para que este club esté en donde está.